hola cómo están muy buenos días muy buenas tardes para los que están en el otro lado del mundo ok como les prometí hoy les voy a enseñar cómo publicar la venta de tu producto en varios grupos de facebook a la misma vez ok sin la necesidad de comprar un mega publicador ok sin necesidad de tener otra herramienta vamos a utilizar las opciones que están dentro de facebook ok entonces para esto vamos a ir a un grupo ok yo ya lo tengo aquí abierto y vamos a hacer una publicación la publicación de la venta de tu producto en esta ocasión yo no voy a vender nada es una guía que quiero regalar ok y voy a buscar el texto de hecho yo ya lo ya lo tenía listo voy a buscarlo aquí está entonces regreso al grupo y vamos a empezar con la publicación entonces vamos a empezar con la publicación yo voy a pegar todo el texto que yo ya tenía listo ok ups perdón a ver vamos a borrarla esta no era la opción aquí donde dice more o en tu caso quizás diga más vas a buscar la opción que dice sell something vender algo ok aquí es donde voy a tengo que pegar el texto ok y aquí en lo que en donde pregunta que estoy vendiendo como es algo gratis le voy a poner guía gratuita aprende como vender por internet el precio le voy a poner cero porque es gratuita ok y un código postal es importante que se lo pongas ok independientemente que no estés vendiendo en un lugar físico es muy importante que se lo pongas le puedes pegar emojis emoticonos para hacerlo un poquito más divertido y le puedes subir una imagen yo ya tengo aquí la imagen listo ok bueno entonces es importante un nombre el precio si es gratuito o la guía o el anzuelo que tienes le pones cero es importante que pongas un código postal ok y poner la descripción de lo que estás vendiendo de lo que estás regalando la imagen y antes de publicar le vas a dar clic aquí ok que se despliegue y se van a despegar la lista de grupos que tengas ok en los cuales estás unido entonces le voy a poner que se publique en este en este ok aquí algo bien curioso aquí me aparece toda la lista de los grupos donde yo estoy pero no te recomiendo que le des clic a todos ok porque si no facebook te va a tomar como un robot o como que estás haciendo spam entonces te recomiendo que marques de 5 en 5 a ver vamos a marcar 5 de 5 en 5 y quedes por lo menos no sé cada media hora ok puedes hacer esto o puedes hacer 10 publicar en 10 a la misma vez y esperar como una hora para volver a publicar en los otros ok de manera que facebook no te vaya a tomar como un robot y te vaya a castigar ok y no vas a poder publicar entonces de 5 en 5 empiezo a probar si no pasa nada si facebook no te manda la notificación la vas aumentando ok he visto gente que lo hace hasta de 10 15 grupos a la vez y no han tenido problema pero no me gustaría que corrieras el riesgo entonces tómala tranquila hazlo de 5 en 5 ok cada media hora y creo que es más que suficiente entonces le voy a dar clic en publicar una vez que demos clic en publicar vamos a ver cómo quedó nuestra publicación ok y aquí puedes ver mira guía gratuita aprende cómo vender por internet gratis aparece la ubicación perdón mi ubicación porque le puse el código postal ok y la descripción y aquí está la imagen que yo he subido ok entonces cómo puedes verificar que publicaste en los otros bueno vamos a ir a nuestro perfil ok y aquí hay una opción que dice ver tu actividad vamos a ir a esa opción y aquí los puedes ver mira emma publicó en clasificados de negocios online la guía gratuita emma publicó ok en radar multinivel entonces aquí puedes ver que publiqué una dos tres veces ok vamos a ver si apareció más ya sólo en esas entonces de esa manera tú puedes verificar en qué grupos has publicado ok simplemente te vienes a tu perfil y ves aquí donde dice ver la actividad ok entonces pues déjame ver si entonces vamos a a dar un a un un repaso vas a venir a un grupo a cualquier grupo vas a venir aquí a la opción que dice más vas a darle la opción a darle click aquí a donde dice vender algo ok vas a poner nombre de lo que estás vendiendo o un título que sea algo llamativo el precio el código postal le puedes poner que tú quieras la opción la describir tu producto o lo que estás regalando o lo que estás vendiendo e incluir una foto al parecer puedes incluir varias ok y una vez que que esté listo para publicar le vas a dar click aquí para que se despliegue la lista de todos los grupos en los que estás unido y eliges en qué grupos quieres publicar a la misma vez ok entonces recuerda intenta de cinco en cinco y si facebook no te envía una notificación usualmente eso es lo que hace cuando te está catalogando como un spam te dice hey para vas muy rápido a veces te pide que te sale una cajita con un dibujo y tienes que que señal que señalar por ejemplo las señales de tráfico tienes que darle click a las imágenes entonces cuando te llegan esa clase de notificaciones por medio de facebook es porque ya estás haciéndolo muy rápido entonces intenta de cinco en cinco si no pasa nada sube a diez ok y hazlo con intervalos de media hora o de una hora ok de esta manera no vas a necesitar ningún robot ningún mega publicador ninguna otra herramienta externa dentro de facebook lo puedes hacer tranquilamente ok bueno si tienes alguna pregunta si no te funciona si necesitas que te explique un poco mejor me puedes dejar un comentario debajo de este vídeo ok nos vemos en el siguiente en el siguiente vídeo